Hey, no vayas presumiendo por aquí Deseando que no puedo estar sin ti Lo que sabes de mí Hey, ya sé que a ti gusta presumir A ti ser los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que estas son tu amor Cuando hablas alante de mi amor Y te borlas de ti Hey, que hay dices que es un querer así Es el querer o no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves que nunca me has querido Ya no ves que nunca has sido tuyo Ya no sé Por solo orgullos Y a ver Y a ver, que te valía ahora presumir, ahora no estoy junto a ti, te desmierdas de mí. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que haces 10 de honor de tú, yo era sombra en tú. Hey, no sé si tú también recordarás, que tú siempre quinta va a ser una paz, yo era un punto más. Y a ver, tú nunca me has querido, ya no ves, que nunca has sido tú y ya lo sé, por solo, por orgullo y sin querer. Y a ver, que te valía ahora presumir, ahora no estoy junto a ti, te desmierdas de mí. Hey, ahora que todo terminó, que como siempre soy el perdidor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que tú guardo algún rencor, y siempre me esperes que hay más amor, y así siempre puedo. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya no ves, que nunca has sido tú y ya lo sé, por solo, por orgullo y sin querer. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya no ves. ¡No ves, tú nunca me has querido, ya no ves, tú no ves.